Grupo Oro presentan En el estudio de Oro Noticias estuvo Carlos Sánchez Romero, presidente municipal de San Martín Texmelucan. Habló sobre las problemáticas que aquejan al municipio. Desafortunadamente el crecimiento económico en San Martín Texmelucan se da, pero de manera desordenada. Y muchas veces no hemos tenido la sensibilidad, los que han gobernado en San Martín, de llevar empresarios de calidad, empresas grandes, para poder detonar el desarrollo de una manera interesante. Tenemos tan cerca Puebla que todo el mundo... Opta por Puebla, ¿no? Exactamente. En esa parte. Bueno, tienen un gran reto. Ahora, ¿cuáles son los tres ejes o los tres puntos más importantes de su gobierno, presidente? Pues yo veo, en este caso, la seguridad, el ambulantaje o el ambulantismo que creció desmedidamente. Hay que ordenarlo. Ordenarlo. Ya platicé con el subsecretario Barceló. La semana que entra platicaré con el licenciado Manzanilla. Ya platicé con el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fusado, para que nos ayuden a San Martín Texmelucan en el tema del ambulantaje. Porque tenemos dos mil ambulantes en el centro de San Martín. ¿Solo en el centro? En las calles de San Martín. Entonces, es grave, es complicado. Sin embargo, estamos enfrentando las cosas y estoy seguro que vamos a salir adelante. Bueno, pues el tronco común entonces de esa administración que usted encabeza, sin duda, tiene que ser el orden. Así es. Volver al orden. Volver al orden. Claro, la seguridad está implícita a este municipio de San Martín Texmelucan. Solo recuérdeme, ¿cuánta gente vive en San Martín? 145 mil habitantes. Ni más ni menos. Somos el tercer municipio en el estado. Sí, sin duda. En Tuebla, Tehuacán y San Martín. Bueno, por eso le decía. Bueno, la FENAM es la instancia de representación de municipios más grande e importante de México. Aglutina representa al primer eslabón de la cadena de gobierno en cualquier figura, por supuesto, de país, de poder, de orden. Democráticamente hablando, desde luego. Así es. Pues es el municipio, es ahí donde vamos y tocamos primero la puerta, o donde vamos y nos quejamos, o donde vamos y pedimos, donde vamos y pagamos, ¿no? Así es. Y usted ya representa en cabeza los esfuerzos de la FENAM. Así es. Para el estado de Puebla, ayer precisamente me dio mi nombramiento. Representante, claro. A los 104 presidentes municipales del estado de Puebla, es para mí un orgullo, es un honor. Me dio mi nombramiento el licenciado Eruviel Ávila, sigue siendo él nuestro presidente de la FENAM a nivel nacional. Es correcto. Hoy en día, bueno, pues es el candidato al estado de México, al gobierno del estado de México. Sí, sin duda. Entonces, somos amigos, hemos estado trabajando de la mano en este tema con él, y comentarte que de esta federación, a nivel nacional, han salido 25 o 26 gobernadores. ¿De esta federación? Así es. Entonces, tiene mucha fuerza. Ese dato no lo sabía. Así es. Pues, hombre, por eso pesa tanto, yo supongo. Así es. Tiene mucha fuerza, están muy comprometidos con los municipios, y bueno, lo más importante, lleva 16 años trabajando la organización, y lo más importante es que coadyuva con las presidencias municipales para precisamente fortalecer a estas mismas, ¿no?, a nivel nacional, el tema de los recursos, del cabildeo. ¿Cuál es la encomienda, la meta, el objetivo, una vez que usted representa a Puebla en esta FENAM? Sí, te comentaba, lo más importante es bajar recursos, ¿ok?, de las entidades federativas. Los logros de la FENAM, en el tiempo que lleva funcionando, uno de los más importantes es el fondo de la pavimentación y espacios deportivos para municipios, en donde aquí tenemos los datos, en este año se ejercieron 2.200 millones de pesos. Otro tema importante es el subsemún, que lo tenemos en Puebla, lo tenemos en Teciutlán, por ejemplo, y en San Martín Texmelucan. Estos fondos no los gestionamos nosotros, ya como autoridades. Los gestiona, ya está el fondo ahí y solamente los alcaldes, vamos, firmamos los convenios de participación. En el caso de San Martín, por ejemplo, el subsemún, nos dan 10 millones de pesos a nivel nacional y nosotros ponemos 3 millones de pesos. Ya se firmaron los convenios. En el FOPEDEM está, por ejemplo, Zacapuascla, está Nopalucan, Juan Cebonilla, todos estos municipios han sido beneficiados por... O sea, son la muestra de que sí se puede, a través de la federación, obtener recursos, bajar recursos, claro, bueno, pues que vienen a complementar programas. Bueno, pues la FENAM es, le decía la instancia, sí, sin duda, más grande e importante en México, de representación de municipios, hay que destacarla. 104, me dijo, ¿verdad, presidente? 104 presidentes municipales, 103 presidentes municipales del PRI. Sí, obviamente, sí, por supuesto, del cual es usted representante, la organización municipalista, pues, más representativa del territorio nacional. Hoy día agrupa a más de 1.500 municipios en la República Mexicana, que, pues, ni se... vamos, se dice fácil, pero ni es fácil, ni tampoco es soslayable. Son 2.540 y tantos municipios en la República Mexicana, estamos casi el 70%, ¿no? Sí, 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 sí. Y por eso pesa tanto, decíamos. Por eso pesa tanto. ¿Y va a pesar más, me queda clarísimo? Yo creo que sí, no. Sí, sin duda. ¿Y va a pesar más? ¿Por qué? Por una razón evidente. La razón es que se está comprendiendo que el modelo de agrupación, es decir, el modelo de cohesión entre los ayuntamientos de una misma ideología, bueno, pues, tiende a algo que es natural y se llama fuerza. Sí, sí. Cuando otros institutos políticos repliquen el modelo, que lo están haciendo ya en algunos casos, también tendrán una posición importante, un papel importante que jugar ante la federación. Así es. No para, a ver, y esto es muy importante, algunos piensan que estos grupos políticos, para empezar, esta es una AC, habría que decirlo, algunos piensan que esto es con la finalidad de mover electoralmente todos los tópicos o la agenda. No, me parece que lo elemental, lo ético es mover socialmente los presupuestos. Así es. Sí, nosotros no venimos a enfrentarnos en ningún caso a ninguna autoridad, venimos a coadyuvar con las autoridades estatales y federales, pero sí queremos que haya una igualdad de circunstancias, ¿no?, entre los diferentes colores partidistas de cada entidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, tenemos todos, por naturaleza, tendemos a agruparnos, es una agrupación, como tú lo dices. Cuando son, sí, cuando son de una misma corriente, por supuesto, ¿no? Entonces, pues, yo creo que vale mucho la pena, ayer estuve hablando ya con algunos presidentes, los más importantes. Exacto, ¿qué te dicen los presidentes? ¿Qué sienten en estos primeros días de gobierno? Sí, ellos están comprometidos con, en este caso, con el partido al cual pertenecen. Ayer hablé con Carlos Gordillo de Izúcar de Matamoros, hablé con Carlos Peredo de Ciutlán, hablé con Carlos Barragán de Jicotepec. Sí. Y vamos a empezar a formar el equipo, el grupo, que tendremos que representar. Me ayudarán a representar en este sentido a los demás presidentes. Nosotros lo queremos hacer por zonas, por secciones. Y yo estoy seguro que nos va a ir bien, ¿no? Lo importante es que trabajemos en el mismo sentido. Y te repito siempre, coadyuvando a los trabajos del gobierno estatal, ¿no? Esto fue una producción de Grupo Oro.